El artista de la semana Sinaloense, exitoso, extrovertido, polémico y con una gran carrera como cantante Es Bruno de Jesús, artista de la semana de Videorola Bruno tuvo la suerte de grabar un dueto con Pancho Barraza ¿Juras que quieres y puedes ser la madre en casa? Lamento recordarte que ya tengo un hogar Bruno fue la imagen principal y el intérprete del tema oficial de la Liga del Pacífico Mexicano de Béisbol La Liga es nuestra, mirando solo el mega, mega café La Liga del Pacífico y la gente gritando El video El Huevón lo grabó en Tonalá, Jalisco Teniendo como locaciones algunos parques, unidades deportivas y gimnasios Tuve que irme de mi casa porque me corrió mi jefa No quise perder la cama, tampoco hacer la limpieza No quiero hacer mi mandado y nunca lavo mis calzones La neta que yo me paso, soy el peor de los huevones Su mayor reto fue cambiar de look En el 2012 dijo adiós a su cabellera Creo que traemos un buen disco, un as bajo la manga Y siento que esta canción que viene que se llama Fue fácil fue para ti Va a dar mucho de que hablar en toda la República Mexicana Estamos trabajando y planeando cada uno de los movimientos Para que este tema se coloque en los primeros lugares en muchas partes Y entre las gruperronas Solista, emprendedor, valiente, original y atrevido Y un día después Es Bruno de Jesús, artista de la semana de Videorol En este momento me siento pleno, pleno y seguro lo que estoy haciendo Porque me siento realizado, esto era mi sueño, esto era mi gran ilusión El artista de la semana